y bueno explicar un poco todo lo que significa y lo que ha sido el fichaje bueno sin lugar a dudas Joaquín futbolista que lo conozco evidentemente a la perfección y no solo yo sino muchísima gente pues sabe la clase de futbolista y de persona que es entonces a raíz de ahí bueno me voy un poco a un pasado no muy lejano en el cual pero bueno esto es muy fácil de ver porque hay muchas ruedas de prensa mía y en hemeloteca pues está todas las explicaciones dadas hace nada más que hace cuatro meses o cinco meses a lo sumo entonces ya expliqué todo en su vida aquí había siete jugadores que tenían contrato en vigor para este año de los cuales continúan seis y solamente uno salió que es Adrián Gallardo evidentemente con el beneplácito del entrenador el tema de Joaquín fue que evidentemente yo lo dije claro y fui transparente como siempre y dije que había unas exigencias y que yo al entrenador pues bueno como él también sabe le dijimos en su día que era que teníamos que jugar a la liguilla sí o sí para partir de ahí teníamos que intentar quedar lo más arriba posible primero subimos tercero o cuarto entonces yo pues le daría la potestad en los jugadores que él había trabajado con ellos durante cinco meses atrás que diera su visto bueno y que ahí sí que cada uno tiene su parcela y tiene su rol y en ese caso yo intento hacer y traer a los mejores jugadores pero después evidentemente yo ni alineo ni convoco ni hago los sistemas entonces en este caso pues ya está explicado otra vez y reitero en su día pues bueno yo evidentemente era un jugador que me gustaba muchísimo y lo quería pero profesionalmente pues obviamente hay unas exigencias y unas parcelas y en esa parcela pues bueno en este caso pues al igual que otros más jugadores el tema de Juan Gómez, el tema de Rodríguez, pues había una serie de salidas que fueron todas las que fueron y en este caso bueno al final pues se decidió que el entrenador en este caso pues no contaba con Joaquín y yo para que fuera un problema para mí, un problema para Joaquín, un problema para el entrenador y un problema para el club, pues evidentemente el club y las viajes deportivas querían contar con Joaquín y evidentemente la última palabra era mía, es decir yo digo Joaquín se queda aquí, Joaquín se queda aquí pero no podía hacerlo evidentemente porque entonces no estaría siendo fiel a algunos principios profesionales y para que el entrenador no contara con él, que en ningún momento había ningún problema entre él y el entrenador simplemente que deportivamente pues me comentó que quería otro tipo de jugadores y a raíz de ahí pues bueno, eso está explicado a día de hoy otra vez más pero bueno que es muy fácil como he empezado la rueda de prensa diciendo que nos vamos a cuatro meses atrás pues lo explico exactamente igual para que no haya ningún tipo de malos entendidos ni muchísimo menos y de cara ahí, ojo aquí hay un perfil idóneo para nosotros en el sentido de conocer la casa perfectamente conoce las exigencias, conoce la presión y conoce todos los ingredientes que hay tanto buenos como menos buenos en este club y bueno, sé que hay muchísima gente que lo quiere muchísima gente que lo valora y bueno, y aquí está de nuevo porque queremos lo mejor para el Jerez y hacemos todo lo posible para tener las mejores armas posibles y en este caso, bueno, pues queríamos un central puro, un central con unas características muy definidas y entre otras muchas cosas, entre el mercado y tantos jugadores como evidentemente quieren venir a este club pues teníamos claro de que la opción, yo tenía clara, si se lo dije al entrenador, era Juaki y nada, y a partir de ahí, bueno, yo a raíz de ahí, mi relación con él a parte de profesionales, personal desde siempre en el primer momento, hasta cuando ha estado aquí, hasta cuando no ha estado entonces hemos seguido el contacto, evidentemente normal porque bueno, como se ha dado las cosas claras, pues es muy claro y él lo sabe todo y a raíz de ahí, bueno, él sí tiene que decir de que es digno de elogio la implicación, la ilusión, la pasión que ha puesto desde el primer momento y bueno, él mismo dio el paso al frente en el sentido de hablar con su club que se han portado francamente bien también y entre ellos han hablado y ha habido una grandísima relación entre Jerez y el Arco y entre Juaki y el Arco y todo va por el cauce que queríamos y contento y realizado por la operación y evidentemente pues esperando lo máximo de Juaki yo como digo siempre, yo intento hacer el mejor equipo trae grandísimos jugadores y de eso ahí están y después cada uno tiene que desempeñar su rol y cumplir con las expectativas y a partir de ahí, fútbol es rendimiento día a día, trabajo, trabajo visible, trabajo invisible y todos esos requisitos que al final te evitan sentencia tu conciencia y tu trabajo en todos los sentidos y a raíz de ahí, pues bueno el que triunfa, el que destaca, el que lucha, el que consigue las cosas es porque le trae un trabajo a urdo y el que no, pues evidentemente tendrá sus consecuencias entonces, a raíz de ahí, le daré la enhorabuena y se le tratará como él bien sabe que se le trata en esta casa un abrazo muy grande para Juaki, de corazón porque la verdad es que ha demostrado muchísimo jerecismo y eso es vindo el ojo Bueno, pues nada, yo empecé después de lo que explicaba Edu empecé la temporada en arco desde el primer día que llegué allí me sentí, tanto desde la directiva como el cuerpo técnico muy valorado y estaba muy contento no tenía ni un pero pero cuando me salió la propuesta de jugar en este caso de volver a Jerez y optar por otro objetivo pues sin duda cuando me llamó Edu me lo comunicaron desde el club mi respuesta fue un sí rotundamente ¿Cómo se ha probado un poquito? ¿Cómo se ha ido a salir del arco? porque el comunicado del arco decía que las dos partidas le han puesto de su parte para la redundación Sí, claro hubo una primera toma de contacto evidentemente Edu antes de ponerse en contacto conmigo llamó allí a la directiva después se lo comunicó al entrenador y el último paso fue a mí entonces ellos tuvieron una reunión donde intentaron iniciar las negociaciones que así fue pero el último paso o sea yo fui el que llegué a un acuerdo con ellos para poder salir y tener la carta y libertad y poder firmar aquí Si el míster lo estima conveniente puede jugar no ha habido ningún tipo de cláusula de decir oye contra nosotros No, no, no yo la negociación fue yo fui a por la carta de libertad y llegamos a un acuerdo y ya está tampoco tampoco hubo ni más rollo ni ningún ningún tipo de cláusula ni ni nada por el estilo Bueno regresas a tu casa seis meses después ¿se puede decir? Sí, sí la verdad que estoy muy contento evolucionado cuando salí yo no creía o había unas posibilidades muy remotas de poder volver y y gracias se han juntado los astros y he tenido la suerte de poder tener la oportunidad y y vengo aquí a aprovecharla Bueno, Edu ha explicado que fue una decisión técnica de entrenador Sí él ha él ha explicado como bien ha dicho todo muy bien yo como jugador solo decir que no entraba en los planes en ese momento del entrenador y ya está no hay más este es el fútbol Aquello extrañó porque fuiste titular prácticamente toda la temporada ¿no? Sí yo fui titular yo jugué 38 partidos como titular y y la verdad que yo estaba tranquilo pero en ese aspecto él deportivamente no contaba conmigo y tampoco es más esto es fútbol yo soy el mismo para él a lo mejor en ese momento no contaba por lo que fuese y y ahora pues pues sí ya está no tampoco yo no le doy más vueltas ni hay que darle más vueltas de las que hay ¿Vuelve seis meses después? ¿Ha sido llegar al vestuario y es como si no te hubieras ido o qué? Hombre con la gente yo no he llegado a perder contacto ni con Edu personalmente ni 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 con los jugadores ¿no? Tanto como ellos Casares, Adri y todos Ale, Camacho todo y la verdad que ha sido un un reencuentro bonito y y los que no conocía que son fichajes nuevos este año muy bien personalmente hablando espectacular que te has encontrado un vestuario para cambiar ¿no? como decía Edu hay seis jugadores además sí bueno pero pero lo que es el ambiente lo que engloba el cuerpo técnico como también José el utillero González Edu ¿no? se encarga de integrar todo y la verdad que hay un grupo muy unido y muy familiar como bueno el club el equipo no pasa por el mejor momento deportivo ¿no? lleva tres derrotas en las últimas cuatro jornadas pero se está poniendo la gente muy nerviosa hasta un punto solamente de la cuarta plaza del playoff esto ahora ya desde dentro pero desde fuera ¿cómo lo has visto? bueno yo llevo yo llevo tres días aquí y yo desde fuera pues decía ojalá tuviese yo esa mala suerte ¿no? de pasar una mala racha y estar a un punto de entonces cuando sea buena o regular ¿dónde estamos? yo desde fuera pues lo que quería tener entre comillas esta mala racha ¿sabes? y y nada y ahora que estoy desde dentro pues la verdad es que personalmente valorando la plantilla y los entrenamientos yo que me he enfrentado a todos los equipos de la categoría excepto este año ese es el nivel que hay y tenemos plantilla para estar en en playoff bueno hoy mismo lo comentaba tu ex entrenador ¿no? que hay equipos que tenéis un equipo para ser campeón que da mucha temporada ¿no? claro en tercera tercera es muy complicado ¿no? cualquiera le puede ganar a cualquiera si es lo bonito del fútbol si no solo ganaría los cuatro primeros y los cuatro últimos siempre perdería pero eso es lo bonito del fútbol en este caso yo creo que hay plantilla y fondo de armario va suficiente para estar arriba tú mejor que nadie para analizar el arco ¿no? bueno el arco que es mi equipo pues aquí va a venir a tratar bien la pelota como hemos ido o como fuimos a todos los campos porque el entrenador es un espectáculo trabaja vive por y para el fútbol y analiza los rivales de arriba abajo desde desde el principio de liga y y ya te digo yo que aquí va a venir a proponer no se va a venir a encerrar atrás ¿y cómo hay que contrarrestar entonces que está luchando por la permanencia también está claro nosotros tenemos que salir a ganar como en Jerez tiene que salir a ganar en todos los campos y lo ha hecho desde que desde que se creó y nada no mirar a rival sino salir al campo a por los tres puntos a darlo todo y a por los tres puntos no hay más espectacular la verdad que justo antes de venir yo personalmente no lo conocía pero por la rueda de prensa y demás que tuve y demás lo veía un poco serio sinceramente pero espectacular conmigo muy 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 bien cercano sabe llevar el grupo y la verdad que se le ve con muchas ganas igual que la que la tenemos los jugadores de meternos ahí arriba